Aunque no tiene problemas para caminar por la crisis desiática que está padeciendo, el Papa Francisco prefirió pronunciar sentado el discurso de esta mañana en la Sala Clementina de la Santa Sede. Lo dirigió a los jueces y funcionarios que integran el Tribunal Vaticano de la Rota Romana. Esta es la instancia jurídica que revisa y debe pronunciarse, entre otros temas, respecto de las solicitudes de nulidad eclesiástica del sacramento del matrimonio. Es por lo tanto un trabajo que debe realizarse con mucha delicadeza, que exige una atención pastoral especial por todas las personas que han sufrido las consecuencias de una experiencia matrimonial dolorosa, especialmente los hijos. Por eso la insistencia del Santo Padre de cuidar esta dimensión humana tan sensible y necesitada de la medicina de la misericordia. No debemos cansarnos de dedicar toda la atención y el cuidado a la familia y al matrimonio cristiano. Aquí ustedes inviertan gran parte de la solicitud por el bien de las iglesias particulares. Que el Espíritu Santo al que invocan antes de cada decisión que deben tomar sobre la verdad del matrimonio, los ilumine y los ayude a no olvidar los efectos de tantos actos. En primer lugar, el bien de los hijos, su paz, o por el contrario, la pérdida de la alegría ante la separación. El Papa Francisco recordó a los presentes que el 19 de marzo próximo comenzará un año dedicado especialmente a profundizar la atención pastoral de las familias, un tiempo en que la Iglesia se inspirará sobre todo en la exhortación apostólica a Moris Letizia, escrita por el Santo Padre hace cinco años. Este será un impulso para fortalecer siempre la unión de los cónyuges, proteger a los hijos y promover la estabilidad de las familias, que es el pilar fundamental de toda sociedad.